Mi nombre es Real Betina, soy un artista visual y trato de experimentar, evolucionar y traspasar el plano 2D de mis obras por materiales y técnicas que tienes. El universo de Paco Rabán fue como los colores de los ganadores, los gladiadores, las pinceladas penaces, jugaces, los colores de la plata, el oro rosado, todo eso se ve con fuerza en la obra que representa nuestra obra. Gracias por ver el video.